Spotify está aumentando los precios para sus 200 millones de suscriptores sin publicidad por primera vez en más de una década, anunció la plataforma. En los Estados Unidos, el costo aumentará de $9,99 a $10,99 para aquellos con un plan individual. También se aplican aumentos de precios similares en el Reino Unido, Canadá, Australia y otros 49 territorios. El movimiento sigue a otros servicios de transmisión que también han aumentado los costos de suscripción. Para que podamos seguir innovando, estamos cambiando nuestros precios premium en varios mercados de todo el mundo, dijo el lunes el servicio de transmisión de música. Estas actualizaciones nos ayudarán a continuar brindando valor a los fanáticos y artistas en nuestra plataforma. En los Estados Unidos, el plan Premium Duo aumentará de $12,99 a $14,99. El plan familiar aumentará de $15,99 a $16,99. Y el plan de estudiante aumentará de $4,99 a $5,99. Los suscriptores Premium en el Reino Unido pagarán una libra esterlina adicional por mes. Spotify dijo que los usuarios recibirán un periodo de gracia de un mes antes de que el nuevo precio entre en vigencia, a menos que cancelen antes de que finalice el periodo de gracia. Cabe recordar que la compañía aumentó los precios de los planes familiares de Estados Unidos y los planes para estudiantes, dúo y familiares del Reino Unido en 2021. Gracias por ver el video.